Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, esta semanita, vamos a hacer otra recidita de estas Buenecitas, vamos a hacer carrilla con patata frita, quizá la carrilla, pues le voy a decir en principio Los ingredientes que tenemos, he comprado dos kilos de carrilla, dos kilos porque tengo mucha gente Aquí en casa hoy y esta gente no come nada, una cebolla, un kilo, un kilo y medio de papá, tres zanahorias, Tres hojas de laurel, tres puerros y cinco dientes de ajo, pimienta, esto es un semidulce, entiende, un oloroso, más bien a dulce La gente también les atinto, rioja y eso, yo le he hecho un vino de Jerez, este bueno de aquí de nosotros 100 mililitros de aceite, de oliva y su sal, al gusto, ya vamos a empezar con la receta Y como siempre os digo, que ha sido suficiente, vaya al canal y que he creado este canal por una buena causa Y cuando tenga los suscriptores suficientes, pues haré un vídeo personalmente yo para explicarle a ustedes para qué he creado este canal Y nada más, y venga, empezamos con la receta Pero tú como comen esta gente, venga y vale, empezamos Bueno, pues vamos a empezar a picar lo que es la verdura para posarla, vale No hace falta que piquemos la verdura tan fina por una sencilla razón Porque las vamos a triturar, vale, vamos a triturar la verdura y no hace falta que la piquemos tan finita Vamos a ponerla aquí Bueno, pues vamos a usar los zaros para posarla Vamos a usar los zaros para posarla en el aceite Vamos a usar el puerro Vamos a dejarlo que se pose ahí bien Eso Y vamos a la cebolla Y vaya posando todo esto, vale Vamos a dar sal ¿Vale? Vale, venga Y ahora a continuación vamos a ir nosotros sellando lo que es la carne, ¿vale? Sellamos la carne, ¿eh? Primero vamos a asapimentarla Y nos vamos a ir sellando a poquito a poco Vamos sellando la carne, ahí Vale Eso Bueno, pues vamos a dejar que se pose la cebolla y toda la verdura Y la carne Y volvemos, ¿vale? Venga, vale Bueno, pues ya estamos aquí Hemos triturado lo que es la verdura Y ahora vamos a seguir con la receta, ¿vale? En principio ahora le vamos a echar todo el vino Vale, lo removemos un poquito Y esperamos Venga, y esperamos dos o tres minutitos Para que se vaya el arco, ¿vale? Venga, una vez que ya eso Pues ya cogemos y echamos la carrilla, ¿no? La carne Bueno, una vez que ya está Se ha evaporado lo que es el vino Le vamos añadiendo lo que es la carrilla, ¿vale? Le vamos añadiendo lo que es la carne Esto no vea tú cómo está Esto es que quita todo el sentido Ojo ¿Cómo se me van a poner estas ventas ahora? Esto es canela en rama De bueno De verdad Esto es canela en rama De bueno De aquí de las cosas De aquí, de aquí De aquí De here de nosotros Esto es que quita todo el sentido, hombre Le echamos con el juguito este también Y le echamos con el juguito Oh, qué bueno, amigo Qué bueno Bueno, pues Vamos a limpiar todo esto Porque la limpieza es importantísimo La limpieza es lo más importante ¿Vale? Eso es ¿Vale? Bueno, y ahora le vamos a... Lo vamos a cubrir un poquito con agua Ya está cubierto con agua Y ahora Le vamos a cerrar la olla Le vamos a cerrar la olla Lo que es esto Y vamos a esperar entre 50 y 60 minutos ¿Vale? Bajamos un poquito el fuego Al 6 y medio, al 7 Eso es Y empezamos ¿Vale? A esperar Entre 50 y 60 minutos Y ya Y ya lo servimos Con unas patatitas fritas Que las vamos a hacer ahora Las patatitas Las papas Las sabe de todo el mundo ¿No? Y ya está ¿Vale? Venga, hasta ahora Venga Bueno, pues Ya está aquí Termina la receta Una cosa que le voy a decir a ustedes No le sé Al principio en el vídeo Pues no le sé Laure De esta pelada olla Y de sed Tu Laure Que no se me ha olvidado ¿Vale? Venga, pues Mira Eso, las patatitas fritas Una base Y ahora pues Voy a servir A ver como ha quedado esto Mira, mira Yo creo que con tres Para cada uno Está Que quita todo el sentido ¿Vale? Aquí he reducido un poquito Lo que es la zarcita Y se la voy a sacar por lo alto Que esto, fíjate Fíjate, fíjate, fíjate Un poquito Aquí Vale Bueno, pues Ahora toca ¿Cómo está esto? Mira cómo está Oh, cómo Oh No se puede aguantar Esto de bueno De verdad Esto es De más tercera Vale Bueno Los que os diga Ustedes una cosa Siempre Que se suscribáis Al canal Y nada más Y abajo En la descripción Del vídeo Abajo Tendréis La receta completa Con todos los tiempos Y fuera Y para la semana que viene otra Y mejor Bueno Venga Adiós Adiós Venga Adiós